No quiero estar cerca cada día de ti De las luchas y las pruebas y la soledad Mi corazón necesita cada día de ti Y poder amar de corazón Aparte son a ti Señor Y no miramos nunca más Seguir tu caminar Señor Hacia la vida Amar de corazón y Señor Y no miramos nunca más Seguir tu caminar Señor Hacia la vida Yo quiero estar cerca cada día de ti De las luchas y las pruebas y la soledad Mi corazón necesita cada día de ti Y poder amar de corazón 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 Y no miramos nunca más Seguir tu caminar Señor Hacia la vida Amar de corazón Amar de corazón Amar de corazón Amar de corazón Amarte solo a ti, Señor. En uno de esos tantos viajes que hice para Honduras, viajando desde aquí, manejando algún carro o algún bus para la obra, conocí a unos pastores también que iban de Canadá y por alguna razón antes era muy difícil el trámite para poder entrar a México y tuvimos que pasar dos días enteros ahí en la frontera de México, Estados Unidos-México. Y fue bueno haber conocido a unos hermanos ahí, a uno de ellos que tenía problemas con su azúcar en la sangre y él vino al vernos que nosotros éramos una familia, pues él pensó lógicamente que llevábamos víveres para comer y vino si teníamos una galletilla salada o simple porque su azúcar estaba muy, tenía problemas. Y ahí los conocí y vieron que llevaba yo una guitarra y mi Biblia ahí enfrente y ya empezamos a platicar y conocí este canto. Y siempre que canto este canto, puedo recordar a esos hermanos, que Dios los bendiga a donde quiera que están ellos sirviendo al Señor. Este canto se llama Dame un Nuevo Corazón. Dame un corazón, Señor, un corazón para alabarte, un corazón para adorarte, Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón. Limpio como el cristal, dulce como la miel. Mi corazón será como el tuyo Señor Como el cristal dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Dame un corazón Señor Un corazón para adorarte Un corazón para adorarte Dame un nuevo corazón Mi corazón como el cristal dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Señor Mi corazón como el cristal dulce como la miel Mi corazón será como el tuyo Vamos a cantar, creo que es el último canto ya ¿Sí hermano? Vamos a cantar al estar ante ti Hay en Apocalipsis capítulo 5 Una de las alabanzas Una de las adoraciones más preciosas En la Biblia Escuche como dice el canto Una de las adoraciones más preciosas Que la conoce, cante con nosotros Que la conoce, cante con nosotros Al estar ante ti Adorando frente al mar de cristal Entre la multitud En asombro hay mi ave de postrán En asombro hay mi ave de postrán Y mi voz oirás Entre la multitud Que la montaño no tiene tan la Willy Entre la ciento En asombro hay mi ave de postrán En asombro hay mi ave de postrán En el trono será el honor, santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos por poder, todo lo que existe es por Él. Al estar junto a ti, adorando frente al mar de cristal, de la multitud, en la sombra y mi ave de postrar, mi hija me dirá, a millones proclamando terreno, y mi voz oirás entre estas multitudes cantar. Amén. 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 Gracias por ver el video.